Soy feliz y feliz cuando soy rendido con la familia de Dios. Soy feliz y feliz cuando soy rendido con la familia de Dios. Alabando a Dios, refusando a Dios, dándole gloria y honra a Él. Soy feliz y feliz cuando soy rendido con la familia de Dios. Cuando vosotros somos, cuando nadie me excedió, levantemos nuestro corazón a Él. En ningún lugar quiero estar, sino con los que de Él ya son. Soy feliz porque familia de Él ya son. Soy feliz y feliz cuando soy rendido con la familia de Dios. Soy feliz y feliz cuando soy rendido con la familia de Dios. Alabando a Dios, refusando a Dios, dándole gloria y honra a Él. Soy feliz y feliz cuando soy rendido con la familia de Dios. Soy feliz cuando soy rendido con la familia de Dios. Soy feliz y feliz cuando estoy rendido con la familia de Dios. Soy feliz y feliz cuando estoy rendido con la familia de Dios. Alabando a Dios en su santuario, dando gloria y honra a Él. Soy feliz y feliz cuando soy rendido con la familia de Dios. La familia de Dios. Soy feliz cuando soy rendido con la familia de Dios. Soy feliz cuando soy rendido con la familia de Dios. Soy feliz cuando soy rendido con la familia de Dios. Soy feliz cuando soy rendido con la familia de Dios. Para llegar a la gloria donde yo quiero morar Yo soy embajador de Cristo el Salvador Me voy a preparar a predicar su amor Yo soy embajador de Cristo el Salvador Me voy a preparar a predicar su amor Señor Cristo, mil hermanos Cuando yo me baño de esta triste vida Con gozo profundo les voy a dejar Un creado recuerdo de mis aflicciones Que allá en las mansiones miraremos al Rey Cristo bendito del cielo Es el que me ha de ayudar Para llegar a la gloria donde yo quiero morar Yo soy embajador de Cristo el Salvador Me voy a preparar a predicar su amor Yo soy embajador de Cristo el Salvador Me voy a preparar a predicar su amor Dulces melodías cantaré Y hablabas al Señor A su nombre gloria yo daré Por su incomparable amor Por su incomparable amor De Jesús el nombre Dulce es para mí Cantar el alma mía Melodeas a mi Rey Yo viví en sombras y en dolor Triste herido pobre y vi Más la lluvia Más la tierna mano del Señor Me llevó a su redil Fue temperedal de gracia ayer Al amparo de su amor Su sonrisa en paz me imparte en fe Espera ese gran valor De Jesús el nombre De Jesús el nombre Dulce es para mí Cantar el alma mía Melodeas a mi Rey Aunque por el valle de aflicción Tenga que pasar aquí Mi Jesús dará su protección Él se acuerda de mí De Jesús el nombre Dulce es para mí Cantar el alma mía Melodeas a mi Rey No tardarán Listo vendrá Pero a veces No tardarán No tardarán Los tiempos con Él No tardarán Cristo vendrá Cristo vendrá Pero a veces No tardarán No tardarán Los diremos con Él Cuéntame Cuéntanos Tú eres Cuéntanos Cuéntanos Como semanas, cuento pronto, cuando digas, cualquier día Nos iremos con Él Seremos semejantes Seremos semejantes Seremos semejantes Y aún pronto Nos iremos con Él La Biblia dice que es un cerrado Y abrirme ojos Como ladrones en la noche Estás preparado Para el encuentro con Dios Señor viene Viene por su pueblo No tardarán No, no tardarán Cristo vendrá Pero a veces No tardarán No, no tardarán Nos iremos con Él No tardarán No, no tardarán Cristo vendrá No tardarán No, no tardarán Nos iremos con Él No, no tardarán ¡Gracias! ¡Gracias!